hola amigos estamos en un país de San Fonky no se si es pirata o no si es pirata porque es de celular de que estoy viendo de que estoy jodiendo un juego muy chavo bueno a ver ya como quita esto ah ahi esta el numero al fin yo ya quiero jugar vamos a jugar en modo 3 2 1 es Chuffley play y esta es la hora 4 4 no voy a hacer ahorita busco la animación ¿no es la primera la de Blue? ¿no es la primera la de Blue? ¿no es la primera? ¡Habamos! ¡A ver, bueno! ¡Pero no es la segunda la de Blue! ¡Pero no es la segunda la de Blue! ¡Echo! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Están los vay! ¡El nivel de zarar! Uy, ¿qué dices? Yo estoy muy complicado. ¿Te acuerdas que ese green está marido y se llama? ¿Me encontró? ¡Hey! ¿Qué llama Donna? Ah, literalmente. ¿Qué? El juego no lo entendió. ¡Y me sigue explotando! El blue. ¡Oh, Dios mío! Chicos, este juego es aterrador. Se llama Silent Castle. Tienes 20 segundos para encontrar una... Pura mentira. ¡No! ¡Ay, me mento a todos! Ya, hola. No tienes así. ¿Qué tienes? Un, dos, tres, tres... Uno, dos, tres, tres... Tres. ¡Ah, es que diez! ¡Cuáles! ¡Ah! ¡Blue final! ¡Blu 3dxd! ahora si yo se las puedo buenas eso es ¡Ey, copión! Yo estoy jugando a este video Y se murió Y se reinició boyfriend Yo no le he ido a decir ¡Ay, no, mami! El celular de miércoles ¿Van dejándote conseguir robos? ¡No, pero mentira! ¡Ay, no, mami! Yo nunca creí eso Juega un millón de juegos para Roblox ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡No, pero no, eso va, eso! ¡Hasta que cae! ¡Se va! ¿Qué? ¡Ahora sí! No me puedo ofender, pero es que, ¡hora! ¿De dónde te robaste la canción de Pepe? ¡Este me robaste la canción de Pepe! ¡Este cambió! ¡Te robaste la canción de Pepe! ¡Ayuda! ¡Ayuda que ahora me volvió loco! ¡Ayuda! 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 ¿Reilly ahora? ¡Ayuda! ¿Quién dice este juego debe estar bubiado? Voy a ponerlo difícil Anuncios de miércoles ¡Moco! 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 ¿T'as confundido creador? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¡Ay, no sé de... no sé de mi por esto! Test what will I look like when I grow up. ¡Vaya te mostrar tu edad! It's so fun. Test what will I look like when I grow up. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Aún no terminan las misiones? Las misiones de Finding some funky. It's so fun. Yo no voy a mostrar mi cara. ¡Yo no tengo cuatro! Yo estoy a punto de cumplir un... 3, 2, 1, 2 Ay, no me digas que me volví a meter Bugea a juego ¡Eh, Luis! También se ve en la mitad de este globo Yo le voy a definir Bueno, lo sabe bien hecha igual que Orange Pero confundido con esto del corte Algunas canciones son mal hechas Pues ahora no me sienten mucho No, no, no Y vamos Vía 5 Se recueba Beachbox Beachbox gana dinero mientras mira videos ¿Cuánto puedes ganar? Pagaremos directamente a su cash app Opera en un minuto Descargar vía video ahora Puedes ganar 300 dólares por día Simplemente haga clic en el botón de descarga de abajo Y obtenga sus fondos ahora No No se te ocurra 3, 2, 1 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!